Eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú, en tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es viva en mí, seguro en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es viva en mí, seguro en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder. Pues tu majestad es real, y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder. Tu majestad es real, y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver.